Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando, ¿cierto? Hoy día les voy a entregar los lineamientos y las instrucciones para la guía número 15. Ya nos está quedando poco, así que hay que ponerle mucho empeño, vayan consultando cualquier cosa que tengan dudas. Estoy hablando en representación de la profesora Sonia, de ayudante de cocina, y yo el profesor de matemática Oscar Olmazaba. Entonces, vamos a ver las instrucciones. Ok, entonces, como les estaba diciendo, esta es la guía de trabajo número 15, integrada colaborativa con las asignaturas de matemática y ayudante de cocina. Los objetivos, acá vas a encontrar los objetivos generales, estos de cada asignatura, y el objetivo de la guía, que en este caso tenemos en el área matemática el cálculo de porcentajes, y en el área de ayudante de cocina, identificar cada una de las preparaciones que componen las ayudas de cocina y los pasos a seguir en las fichas técnicas. Entonces, tenemos igual que en la guía anterior, número 14, vas a encontrar la explicación en que consiste de poder sacar un cálculo de porcentaje, ya, viene todo explicado acá la materia, y la operación es con tanto por ciento. Recuerda que siempre una cantidad en sí sería el 100% y ahí va a depender del cálculo que tengamos que hacer. Y también recuerda que lo puedes utilizar como una regla de 3, como lo vimos en las guías 13 hasta la 8 anteriormente. En la segunda hoja, vas a encontrar la parte matemática también, en el cual se plantean 3 situaciones, 3 ejercicios, y que también los puedes revisar tú después al final de la hoja, puedes revisar en el solucionario las respuestas correctas. Acá tienes que calcular porcentajes. Luego, vamos a ejercitar haciendo cálculos nuevamente de porcentaje, 2 ejercicios de cálculo, y 2 ejercicios que tienen que ver con alguna situación problemática. Acá en el espacio cierto correspondiente, haces los cálculos. En la hoja número 3, comenzamos con el oficio viviente de cocina, en el cual esto viene ya de los contenidos de la guía 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces puedes tomar cualquiera de esas guías para ir guiando el desarrollo. Entonces aquí explica, cierto, cómo es una preparación, cierto, de platos, ya también una receta de un fondo de ave base, en el cual salen las cantidades, los ingredientes, cierto, y en este caso algunas observaciones que también te pueden ir ayudando. Y en la última hoja, están las actividades de ayudante de cocina, en el cual debes realizar mediante respuestas de las preguntas que se plantean. Bien, y tenemos una parte que es nuestro proyecto de comprensión lectora del establecimiento. Recuerda que esto ya lo llevamos trabajando varias semanas, en el cual se plantea una situación, una preparación, cierto, de un plato, y luego tienes que contestar algunas preguntas que aparecen acá. Y finalmente en la hoja aparecen los correos de los docentes involucrados, algunos links para que puedas guiar tu desarrollo, y el solucionario de la respuesta, cierto, para que puedas ir resolviendo, ir comparando algunas preguntas que vienen ya con la solución. Recuerden escribir a los correos si tienen alguna duda, pueden enviar escaneada o mediante fotos su guía también a los mismos correos de los profesores, y cualquier duda o consulta lo pueden hacer en el horario correspondiente o durante la semana, no hay ningún problema jóvenes. Bien, así que me despido, un saludo para ustedes, sigan cuidándose harto, y nos vemos pronto en unas siguientes instrucciones y guías. Chao.